No se asusten amigos, soy Porfirio Cadena, aquí estoy de vuelta. Se escuchan ya los ladridos por el cañón de la sierra, ya comenzaron los tiros, vuelve Porfirio Cadena. ¡Vuelve Porfirio Cadena! Otra audaz y vigorosa serie campirana con el tortuoso bandido de la Sierra del Guajuto, ¡Porfirio Cadena, el ojo de vidrio! ¡El escritor norteño, don Rosendo Ocaña! Acompáñame a Monterrey, Lebrón. Vamos por Porfirio Cadena. O creo que por los dos, por él y por la señora García. Me acaban de telefonear de San Luis para informarme que Porfirio asesinó a balazos a dos oficiales de la policía secreta de allá. Es una bestia. Usted sabe que yo les había telefoneado para que detuvieran en San Luis a la señora García por el crimen de la calle Miguel González. Y también les indiqué que vieran si Porfirio iba con ella y si lo podían interrogar. Lo detuvieron en vista de que no estaba con él la señora García. Y parece que cuando lo llevaban a la jefatura los mató. ¿No hay más detalles? No. ¿Y si el caso es de San Luis, por qué vamos a Monterrey? Porfirio huyó a Monterrey. Le sigue en la pista. ¿Y María Eugenia? No se la encontró por ninguna parte. No se hallaba en el tren. No la vieron en San Luis. Posiblemente se bajó del tren en alguna estación anterior. La andan buscando. Estoy a sus órdenes para acompañarlo a Monterrey, licenciado. Voy a mi casa por mi equipaje. Y aquí lo espero en la jefatura. Quiero que me acompañe porque usted conoce bien aquella ciudad y los correderos de Porfirio. Usted tenía razón. Debimos sujetarlo aquí y no permitirle ninguna beligerancia. Sin embargo, licenciado, me parece muy extraño que Porfirio haya cometido un doble homicidio a la desesperada. Él sabía seguramente que su detención obedecía a que acompañaba a María Eugenia. No necesitaba matar a esos policías. Parece más bien obra de ella. Pues los mató él. ¿Y están seguros? No le digo que lo llevaban detenido cuando los agarró a balazos. Además, dejó su pistola junto a los cadáveres. Porfirio largando su pistola junto al cuerpo del delito. Pues así fue. Más extraño todavía me parece. ¿Quién es el criminal besado que asesina a sus víctimas y deja el arma junto a ellas para que lo acusen? No, solamente en las novelas se ha dado el caso de aquellos malhechores que dejaban sus tarjetas en el lugar del crimen, licenciados. Son los informes que tengo. Porfirio Cadena, el ojo del vidrio punto com. En Monterrey hablaremos con la policía de San Luis que persiga a Porfirio y sabremos toda la verdad. Bien, vaya a su casa y lo espero aquí en la jefatura, Riberón. Sí, señor. Pero cada minuto que pasa estoy más convencido de que esos asesinatos parecen más bien cometidos por esa fiera que se llama María Eugenia García que por Porfirio Cadena. Como ella se lo aseguró a Porfirio, el auto esperaba a María Eugenia un poco adelante, a la vuelta del camino. Indudablemente esas instrucciones tenía el chofer. No es necesario reflexionar mucho para deducir que María Eugenia había preparado la escapada de Porfirio y consumó el asesinato de los policías para perderlo a él, ya que los mató con su pistola y sin que fuera necesario atacarlos tan brutalmente. Vámonos, muchacho. Yo te voy a decir por dónde le picas. ¿Los mató, señora García? ¡Tú pícale y cállate la boca! ¡Ándale! Querías que los dejara vivos para que luego nos acusen a mí y a ti, sobre todo a ti, que eres de aquí de San Luis. Pues eso lo iba a decir, señora García, porque cuando usted me contrató y me dijo lo que iba a hacer, no me dijo que iba a haber tiros ni vueltos y pues es un compromiso muy grande para mí. Dispense que se lo diga, señora García. Hasta sabes que me llamo señora García, ¿no? Pues así le decían los policías. Tú no tengas miedo, muchacho. Pícale hasta la carretera y yo te digo dónde me vas a dejar. Y luego que me dejes, te pago lo que te resto del dinero y te largas. Y te voy a decir lo que tienes que hacer para que no te comprometas. Vas y te presentas a la policía y les dices que yo te amenacé y te obligué a ayudarme en este asunto. Y entonces, ellos comprenderán que tú no tienes culpa ninguna. Me gusta su idea, señora García. Cuando lleguenos a la carretera, quiero que busques un camino vecinal que nos lleve entre el monte. Donde me dejes para esconderme, porque si sigo por la carretera me agarran. Yo le digo dónde puedo dejarla, señora García. Por la carretera, al llegar a un lugar que le dicen San José, se corta un camino que lleva al Perla. Un viejo caserón que antes era un cabaret, que estaba medio escondido entre el monte. Yo lo conozco porque traía pasajeros cuando trabajaba en el turno de noche. Por ahí puede usted esconderse, señora García. Ah, bueno, tú me dices, ¿dónde es eso? Yo le digo sí, señora. Señora García, señora García, señora García. Ah, está listo para el chisme desgraciado. Porfirio acaba de llegar, hijo. En San Luis Potosí pasó una cosa muy desagradable. María Eugenia mató a dos policías. ¿Y por qué les mató? Porque es una mujer cobarde y traidora. Los mató para que me echen la culpa a mí. Esas policías la buscaban a ella, no a mí. Pero tuvieron que detenerme porque sabían que ella venía conmigo. Y cuando íbamos a medio camino de la jefatura y que el chofer agarró por un camino despoblado, con seguridad que de acuerdo con ella misma, entonces nos salió María Eugenia amenazando a los policías con su pistola. Y como a mí me habían quitado la mía, o sea, se las quitó y con mi propia pistola los mató a los dos. No había necesidad de ello, hijo. Los mató a sangre fría cuando estaban desarmados y rendidos. ¡Caray! Y le digo a Porfirio que si María Eugenia se tomó el cuidado de matarlos con la pistola de él, con toda seguridad que cuando se quedaron solo los cadáveres, se devolvió y dejó la pistola por ahí. Para que la calle la policía y digan que el matador fue Porfirio. Estoy en una situación muy comprometida, hijo. Con seguridad que ya hay orden de que me agarren donde me encuentren y tal vez que me frieguen. Sí. No me mires, Sancina. Ya sé lo que estás pensando. Que a lo mejor yo los maté y quiero que le echen la culpa a María Eugenia. Pero te aseguro que no es Sancina. Ella los balació, ella los mató. Tengo que huir, tengo que esconderme y creo que debo ganar para la sierra. ¿Trae ropas en tu veliz, Porfirio? Sí, sí. Estamos solos. Antes de que tengamos que huir, porque supongo que quieras que váyanos contigo, puedes darte un baño y ponerte otras ropas. Y yo creo que hay tiempo. Sí, sí. Eso voy a hacer. Prepárense ustedes. Nomás me voy a bañar y a cambiar y nos vamos. A ver cómo le hacemos, porque la policía de aquí ya debe tener órdenes de que me agarren. Sí, Porfirio. Nosotros estamos listos. Yo conozco un chofer de confianza que puede llevarnos para donde la policía no nos mire. Mire, llegamos al sitio, aquí cerca, y él nos llevará bastante lejos. Su auto está muy bien. De acuerdo. Prepárense. ¿A cuál chofer de confianza se refirió, papá Gumaro? No existe ese chofer, hijo. Se lo dije para que esté más confiado. Esta es la oportunidad de nosotros, muchacho. ¿Qué, qué, qué quiere decir? Que si ahora no hacemos nada. Ya no lo hicimos nunca, muchacho. Y no pongas esa cara de asustado. Aquí hay que obrar con valor. A que Porfirio se aflaque. De lo contrario, nos manda al diablo a los dos. Pero, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Matarlo? Eso había pensado. Pero ahora creo que no sirve matarlo. Porque de todos modos, man que matenos a un criminal como él, la policía nos detendría y nos encarcelaría. Y hasta podían decir que lo habíamos matado. A que tú lo heredaras, por ser tú su hijo. Creo que eso no sirve. Lo desarmamos. Eso no tiene chiste. Porque aquí dejó la pistola que yo mismo le acabo de dar. Porque el otro se la quitó Mario Eugenia. Lo sujetamos bien y lo entregamos a la policía. ¿Y eso para qué, papá Gumaro? ¿Cómo para qué, hijo? Si achacan la muerte de esos dos policías de San Luis, los mandan otra vez a las Islas Marías. ¿Y quién sabe si le apliquen la ley fuga? ¿La ley fuga? Sí. Eso quiere decir que lo matan. La ley fuga es que a un prisionero lo llevan por ahí, con cualquier pretexto, y de repente le meten las pistolas o las carabinas, y luego dicen que se te hizo pelar. Y acabó de bañarse. Agarras una pistola de él. Yo aquí tengo la mía. Cuando salga del baño, lo sujetamos, y tú corres al teléfono del estantío, y le hablas a los de la policía. Está bien, papá Gumaro. Esta es nuestra oportunidad. Esta es la casa que le digo, señora García. Antes había aquí un cabaret, pero luego lo cerraron las autoridades. Aquí puede esconderse hasta que miren la manera de irse más lejos. Sí, muchacho. Muy buen lugar. Vamos para adentro de esa casa, para ver si no hay nairen. Luego te pago y te vas. Con todo gusto la acompaño, señora García. Si Víctor Soria, porque así se llamaba el chofer, hubiera sospechado las torbas intenciones de la señora María Eugenia García, hubiera preferido perder el resto del dinero mal habido antes que acompañarla hasta aquel lugar solitario y escondido. Pase usted, señora García. Sí, muchacho. Muchas gracias. Cierra la puerta, porque no quiero que vaya a llegar alguien y me mire desde afuera. Sí, señora. Se ve que esto está todo abandonado desde hace mucho tiempo. Sí, señora. Aquí no viene nadie. No tenga usted cuidado. Claro que si se queda mucho por aquí, pues la policía puede registrar todos estos lugares buscándola, pero si se va pronto, pues no hay cuidado. Bueno, muchacho. Posa. Aquí me dejas y ya te puedes ir. Anda con la policía para que no te compliques la situación. Diles que yo te traigo amenazado. Esconde el dinero, porque si no, pues van a decir, ¿de dónde sacaste esto? Y te friegan. Sí, señora. A propósito, quiero recordarle que me ofreció mil pesos por esto, pero nomás me dio trescientos y dijo que los otros setecientos me los daba luego. Si me hace el favor, pues, pues, pirme. Sí, muchacho. Te voy a dar lo que te debo. ¿A quién lo tienes? No, 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 señora. No, señora. Mondao. Ahora anda a publicar por ahí el nombre de la señora García. Porfirio salió de la ducha, se puso sus ropas y advirtió que no estaba la pistola que un momento antes le había facilitado Gumaro, ya que la suya se quedó en San Luis. Agarrates la pistola, Gumaro. Me acuerdo que aquí la dejé con mi chaqueta. Aquí la tengo, Porfirio. Anda al teléfono, hijo, y dile a la policía que aquí está Porfirio Cadena. ¿Estás bromeando? Te estoy apuntando con esta pistola y si tratas de atacarme te mato. ¡Maldito traidor! No te muevas de donde estás. Siéntate en esa silleta. ¿Por qué no te moverás de ahí hasta que venga la policía? ¡Siéntate, Porfirio! Así estoy bien. ¡Te digo que te sientes! ¡Anda, hijo! Ya he ido al estantío. Puedes telefonear. Ya te dije el número. ¡Anda y vuelve pronto! Sí. ¡Hijo! ¿Y te vas a liar con este traidor en contra de tu verdadero padre? ¿Vas a entregar tú mismo a la policía sabiendo que soy inocente? ¡Anda! No te acabo de explicar que fue María Eugenia la que asesinó a esos policías. Yo soy inocente. No debes entregarme a la policía. Mucho menos siendo mi hijo. De este traidor nomás eres hijo adoptivo y mira lo que te está enseñando. ¡Anda al teléfono, muchacho! Sí, señor. ¡Alejandro! ¡No vayas! ¡No vayas! Creibas que te iba a hacer caso, Porfirio. ¿Por qué haces esto, maldito traidor? ¿De qué has vivido todo este tiempo? ¿Quién te ha mantenido, cobarde? ¿Y qué dijiste? Este tonto se va a conformar como el perro con el pedazo de sobras que le den. ¿Cuántas veces te dije que le diera su parte al muchacho? Estás podrido en pesos. Pero no le das nada a él como me lo prometiste. ¡Se lo merece ese desgraciado! ¿Qué es lo que anda haciendo ahora? Obedeciéndote a ti para traicionarme como unos mugrosos. Esto te va a pesar, Humaro. El que te va a pesar es a ti. Si no haces lo que te voy a decir y no trates de echárteme encima porque te mato más pronto. Eso quiere decir que de todos modos piensas matarme, desgraciado. Si no haces lo que te digo, te mataré sin ninguna compasión y puedes tener la seguridad que todo mundo me lo agradecerá. ¡Traidor! Eres una víbora que yo mismo metí en casa, en mi hogar. ¿Cuál hogar tienes tú? El hogar que vas a tener de aquí en delante. Si no me obligas a que te mate, serán las Islas Marías. He preparado este papel donde dice que dejas toda tu fortuna a tu hijo Alejandro. ¿Quieres obligarme? Si no firmas este papel, ¡te mato! No firmaré nada. Aquí lo tienes. Ahí arriba del Beliz puedes apoyarte para que firmes. A menos que quieras morirte. Te voy a dar cinco segundos para que firmes. Si no lo haces, cuando vuelva el muchacho, nomás encontrará tu cadáver. Maldito seas. Te voy a contar los segundos. Uno, dos, tres, cuatro. Soy Porfirio Cadena. Aquí estoy de vuelta. Que tiemblen sus enemigos o que abandonen la tierra. Y ya comenzaron los tiros. Vuelve Porfirio Cadena. ¡Vuelve Porfirio Cadena! Por esta estación y a la misma hora sigan escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie campirana del borrascoso bandido de la Sierra del Guagufo. ¡Porfirio Cadena! ¡El Ojo de Vidrio! Muchas gracias por su atención. Gracias.